Llego un poco tarde. Espero que no se cabre conmigo. ¿Se puede? Sí. ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Por qué te ha reaccionado? He parado en un sitio. ¿Y por qué has parado? He ido al estanco y he comprado unos cigarrillos. ¿Ciarrillo, de verdad? ¿Quieres uno? Te entretienes para comprar esto. Te entretienes para comprar basura. Sí, ¿por qué no? Eso es como meterte en una caja de perro. No estoy de acuerdo con eso. Te haré cambiar de idea. ¿Sabes qué tiene todo esto? ¿En serio? Ácido acético, ácido esteálico, arsénico, putano, cromo... ¿Pero que eso lo sabéis? No. ¿Y sabéis lo que pasa a los fumadores? ¿El qué? Normalmente tienen que hacer el pulmón. Problemas dermatológicos y también los bases sanguíneos en el cerebro. Y en casos más extremos, llega la muerte. ¿Puedes morir tan joven? La verdad es que no. Esta explicación me ha hecho reflexionar que llevaré una vida más saludable y dejaré el tabaco apartado. Tira eso, por favor. Así me gusta. Esperamos que te ayude el grado, tío. Gracias. 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 Gracias.